Una guerra a la cual pues el Estado debe ponerle mucha atención. Si a mí me dieran a elegir lo que se vivió durante la época de la guerra y la situación que se está viviendo en la actualidad, pues yo me quedaría con la época de la guerra. Ya estamos entre guerras, guerra entre maras, guerra contra las maras y guerra sucia de las maras contra la población. La guerra que puede terminar dentro de poco, decidir así las cosas, es la guerra entre maras. Para unirse y para ser más fuerte. Esa podría quizás terminar, pero la guerra contra las maras la declaró Flores desde ese julio del 2003, y no ha parado. Y la guerra sucia de las maras contra la población ha ido en incremento. El problema que tenemos en la actualidad no es un problema, digamos, de violencia, porque existe un proyecto político, porque existe el deseo de transformar la sociedad, porque existen condiciones injustas. Es decir, esa era la idea del proyecto revolucionario que se dio en la década de los 70, 80 y principios del 90. Pero en la actualidad pienso yo que los objetivos son mucho más particulares. Es decir, sí hay la disputa por controlar un territorio, pero ese territorio se lo reparten para extorsionar, digamos, para extorsionar a la gente en esa zona. Entonces, y luego la idea de que se realizan acciones, pero de tipo criminal, pero que no tienen objetivos así de colectividad, de bien común. Es decir, que puedan tener respaldo de la gente. La gente no va a respaldar ese tipo de cosas. Nuestras conductas se han vuelto cada vez de desconfianza, lo que se conoce como paranoia. O sea, nuestras formas de responder ante las situaciones son paranoicas. Nos llaman al teléfono y preguntamos quién habla, si desconocemos el número, porque todos tienen identificador. Entonces podemos decir, y quién nos habla, no conozco ese número, no contesto. Las conductas paranoicas nos llevan a extremos, como ha sucedido en recientos casos de respuestas de policías, por ejemplo, o de miembros del ejército que ante el llevarse un cono hay disparos. Todo esto es parte del trabajo que se hace. Desde luego juramentamos ante Dios, ante nuestra bandera y ante nuestra nación como policía. Sabíamos que tarde o temprano tenía que sucedernos algo. Fue un mal presagio por el hecho de que encontramos que cada vez van más personas muertas. Estoy hablando de personas de la población y personas del cuerpo de seguridad, incluyendo al ejército. En este sentido, lo que notamos es un incremento de la actividad de los grupos organizados, de los grupos delincuenciales, en contra de las instituciones del Estado que son las responsables constitucionalmente de velar por la seguridad. Desde la óptica de los derechos humanos es el fracaso total. De las políticas de seguridad de todos los gobiernos en este país desde que terminó la guerra. Acá se habla de la violencia cuando conviene, entonces se naturaliza, se invisibiliza, a veces es cómplice al no denunciar la violencia.